Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de El Futbolito. El número 13. El fatídico número 13. No, pero es de buena suerte, ¿no? A mí me gusta mucho el 13. No sé si te acuerdas, hace muchos años, como 15 años, había en México, en los tecos, y en el Celaya, un jugador que le decían el Fati Navarro. No, evidentemente no. El Fati Navarro era así porque tenía 12 hermanos y él era el fatídico número 13. Ah, oh, no, no. El Fati Navarro. Sí, no, es que ya después de 10, güey, ya todos son fatídicos. Sí, no, mames. Desde el primero. Sí, ya está así de, uy, güey, ya 12, güey, ya el treceavo ya es el no mamarro. Sí. Este, hoy no nos puede acompañar Beto. No, nos acompaña en espíritu. Sí. La verdad es que le dio miedo que va a jugar los Pumas contra el Atlas el próximo viernes y no le quiso apostar. Sí, dijo no, ajá. Es que ya, de frente ya te iba a decir, cabellera. Sí. Este, máscara contra cabellera. Sí, no estuvo miedo. Pues sí, yo también me hubiera tenido miedo. Y aparte está ahí. Bueno, también van dos jornadas. Sí, pero van bien. Líderes del torneo, entonces iba a estar insoportable. En Soma hasta las morras ganaron. Le cerramos las puertas aquí al estudio. Sí. De aquí, de nuestros amigos de Real Life Camera. Muchas gracias, banda. Hoy la banda se super mega rico. Y todo lo hizo super rápido. Super bien. Profesionales. Exacto, pros. Hasta me prestaron maquillaje. O sea, güey, todo lo tenemos aquí. Gracias. Sí. Y estamos aquí, pues, haciendo tiempo en lo que llegan sus comentarios. Recuerden que estamos en completamente en vivo. Sí. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, ¿cuál es? Arroba el futbolito MX. ¿El Instagram? Es arroba el futbolito MX. ¿El Facebook? Es el futbolito podcast. Muy bien. Ah, mira. Y si nos quieren mandar un correo. Es el futbolito arroba gmail punto com. El futbolito MX. Ay, casi, güey. Lo tenía casi todo controlado. Sí, entonces. ¿Cómo estás, Gillo? ¿Qué tal tu semana? Yo estoy bien. Las rodillas no están bien, pero yo estoy bien. ¿Sí? Sí. ¿Te siguen doliendo mucho? He tenido... Como ya no he podido hacer mis ejercicios de terapia, de rehabilitación, pues, me duelen un poco. Eso de vaciar la alberca para limpiarla, ¿no te ha servido? No. Ya mi alberca son dos cubetas y no quepo. Ah, no. Una para cada pierda, güey. La otra es en el quinaco. Pero después me... Sí, tal vez no le convendría a tu familia, güey. No. Que intentaras hacer eso. Entonces, ya está llegando. Saludos al Conta. Saludos a Cecilia García. De la Ciudad de México. Saludos, banda. Este, y pues compartan este para que nos vea más gente. Para que tengamos mucha que platicar. Sí, aunque no les guste el programa, compártanlo. Sí les gusta, güey. Si nos ven es que les gusta. Somos agradables. Yo nada más digo, yo nada más digo. Este, ¿tú cómo estás, Ale? Bien. La verdad, feliz de venir. Porque he tenido una semana medio accidentada. Pero, estoy bastante... Ya, ya, creo que todo mejorará a partir de hablar de fútbol. Es que el fútbol... Ajá. El fútbol tiene un impacto social impresionante. El fútbol debería de tener mayor impacto en algunas cosas. ¿Qué digo? Luego hablaremos de eso porque... Quiero hablar de las mujeres y el centroamericano y eso. Y creo que debería de tener más impacto. Los que sí somos ganadores, ¿me explico? O sea, me encanta el fútbol. Pero me gustaría que tuviera más impacto así cuando ganamos, ¿no? Sí. Pero estás diciendo que nosotros los perdedores no podemos disfrutar. ¿O qué es lo que digo a Alejandra? No, no, o sea, no es por decir del Atlas. Sino que... Gracias por hacer hincapié. En general creo que es bueno ganar. O sea, que habla bien de nosotros ganar. Sí. Y sobre todo la selección es bueno tener después de una... Pues medio derrota durante el mundial. Una gran victoria que es las Morra siendo bicampeonas del centroamericano. La verdad, no es por menospreciarlas. Pero la competencia que hay en los centroamericanos... Claro. Es un buen paso. Sí, sí, sí. Creo que la CONCACAF incluso es más fuerte que el centroamericano. Sí. Porque los centroamericanos es prácticamente la CONCACAF. Sin Estados Unidos y sin Canadá, que son competencias. Sí, sí, sí. Son Colombia y Venezuela. Sí. Pero también hay que considerar que la selección masculina no pudo ganar. No pudo ni siquiera pasar, ¿no? No, esa fue una vergüenza. Mayúscula. Y también son jugadores profesionales. Sí. ¿No? O sea, estamos hablando de este comparativo de las dos... O sea, las dos selecciones son de su mayoría profesionales. Que las mujeres... No estoy tan segura que todas sean profesionales. Creo que hay algunas que están en universidades de Estados Unidos más bien. Pero la verdad, el equipo de la selección femenil está Charlin Corral en el levante, que es la pichichi de fútbol español. Está Kentli Robles. Y la otra que metió tres goles. Que juega también en España. Entonces, es muy buen equipo. Y tienen a una de aquí de Pachuca, que es la goleadora, de hecho. Mónica Ocampo. Mónica Ocampo. Sí. Que también metió tres goles. No, fue... Ahí estuvo Cecilia Santiago y se lesionó. Ah, sí. Y no estuvo Lucero Cuevas. No, porque creo que en la categoría todavía no entraba o algo así. No sé, porque... No, o creo que no fue seleccionada. Tal vez no fue seleccionada. Sí, porque incluso ahorita las morras que ya lo ganaron, ya se fueron al Mundial que empieza en dos días. En Francia. ¿En dos días? En dos días. No, ¿es en 2019 el Mundial? No, pero es sub-20. Ah, el sub-20. Sub-20. Y ahorita, creo que incluso la semana que entra, empieza el campeonato con CACAF sub-15. Ok, ok. Entonces, ahorita yo creo que hay que agarrarnos de esas victorias de las elecciones que son muy buenas. Pero bueno, hablemos... Ya entramos en tema. Ya entramos. Hablemos de la... De los centroamericanos. Sí. ¿Qué en la final jugaron ayer contra Costa Rica? No, el lunes, ¿no? ¿Antier? Sí, antier. Sí, ajá. El... No... Sí, sí fue el... Ajá. ¿Qué pasa contigo, Alejandra? Es que mi semana, de verdad... O sea, imagínate que hoy, en la mañana... ¿Hoy qué? ¿Hoy martes? Lo primero que me... Hoy, miércoles en la mañana, lo que me despertó, o sea, lo que realmente se quedó como primera cosa fue un pájaro comiéndose una cucaracha a medio metro de mí. Entonces, imagínate que... Eso ha sido mi semana, güey. No puedo concentrarme mucho. Es una obra de la naturaleza. Sí, no, sí. No, no. Impresiona, pero está... No sé. Sí, bueno. Así ha estado. El lunes. El lunes jugaron a las 7 de la noche contra Costa Rica. Sí. Empezaron ganando las ticas con un gol de penal. En el minuto 15. Y parecía que se le venía la noche a México hasta que... Pero jugando bien, pero jugando muy bien. O sea, jugaron mucho mejor, entonces cuando acabó el primer tiempo era como... Chale, banda. Sí. No quiero solo jugar bien, sino quiero también ganar. Y en el segundo tiempo fue cuando dieron la voltereta. Tres goles en cuatro minutos. En tres minutos, 60, 61 y 62. Ahí está, tres minutos. Un golazo de Chambin Corral. Sí. Demostró por qué es la pichichi. Exacto. Y las ticas ya no tuvieron reacción. No, pues es que después de los peores tres minutos de tu vida ya está difícil tener reacción. Nos preguntan que en dónde está Beto. Nos dijo que tenía que ir a ver a su hermano favorito. Sí, que tenía unos asuntos más importantes que el futbolito. Dijimos, ok. Está bien, está bien. No te odiamos. Saludos a Hugo que ya llegó. Hola, Hugo. Y recuerden compartirlo con sus amigos, con sus enemigos, con todos. Bueno, entonces, volvamos al tema de los centroamericanos. México, oro. México, oro. Este, o sea, no perdieron ninguno, no empataron ninguno. Ganados. Fueron cinco victorias. Dieciocho goles a favor, tres en contra. Ok. Y tres jugadoras con tres goles. Esta morra del Pachuca. Mónica Ocampo. Mónica Ocampo. Charlin Corral. Y la otra que juega en España que no sabemos dónde juega. Kentley Roberts. Kentley Roberts. Entonces, ellas tres fueron como las campeonas de goleo más o menos. Sí, ahí podemos ver los festejos. Que de verdad, sí se... Hacía falta, güey. Hacía falta que la selección ganara. Me gustó el short color como vino. Sí, como que yo pensé que iba a ser el mismo uniforme de ellos, pero creo que ese uniforme me gusta un poco más. Es prácticamente lo mismo, pero el color del short cambia. Pero hace la gran diferencia, ¿no? Me gusta mucho cómo se ve en lugar del blanco. Y podemos ver cómo festejaron el triunfo. Cómo les pusieron su medalla. Sí. Debe ser súper emocionante eso de escuchar tu himno después de ganar la medalla. Debe ser así. Sí, que terminó el himno. La música en el estadio y siguieron cantando. Esto también habla bien de ellas porque ya no mucha gente sabe el himno completo. Sí. Y bueno, podemos... Bueno, segundo lugar quedó Costa Rica y tercero... No sé. ¿Venezuela? No sé, yo voy a decir que Aruba. No, pero le ganaron a Venezuela ellas. El tipo de lado derecho con Mónica y ahora, bueno, también intentarlo allá con Julieta. Y él la ganó, el tiro, centro, el disparo, ya pasó. Los resultados ante la América siempre les han goleado. García aparece, Baña sola tiene el segundo. El área esperando un posible servicio. Se anima de bote. Está número 21, Manzano. Buscaba dar la vuelta con Vázquez. Uy, se atornilló la guardameta. Queda suelta Vázquez el tiro. Se encarera Melisa. Atrás González cerrada. Ya la midió. Ya está con el centro. Perfecto González. Tiene el punto de remate. Ahí va el de los Pumas que ganan 2-0 Galvezaluz en la cantera. Qué bonito gol. Sí. Las Pumas que se recuperan después de una derrota en Tijuana. Y luego, que fue penal, no fue penal. Sí, ahí está el gol. Y ahí está el gol. Y después, el clásico poblano por primera vez se juega y empatan a ceros. Aburridísimo partido. Aburridísimo estuvo él, la verdad, triste. Mandamos a Luis Reyes de corresponsal. Y se puso pedo, ¿verdad? Sí. Y luego Chivas ganó 3-1 a Santos. Una buena victoria. Y de hecho, Chivas va como líder general. Después, Monarca se empató a 1 contra las Rayadas. Que son las subcampeonas. Que también es una sorpresa. Ahí estábamos viendo el primer gol. Y luego, bueno. Atlas consigue su primer punto. Su primer punto. Pero además, iba ganando Tigres. 2-0. 2-0. Y en el minuto 81, les meten el primer gol. A lo Atlas. A lo Atlas. Y les alcanzó para empatar. Igual en una de esas, si habían tenido unos minutitos de más, hasta le dan la vuelta. Ahí van mis rojinegras. Que tú les dices las zorritas. No, yo no les digo las zorritas. Yo les digo las Atlas. Se dicen las rojinegras. Porque de todas maneras tendría que ser. Las académicas. Serías las zorras, no las zorritas. Las amigas. Ay, ¿por qué dices la franjita? No, digo. Ellas se dicen las franjitas. Lo cual está de la chica. Las amigas del balón. Ah, bueno, y uno que ya no se vio en el resumen es el que a Tijuana le gana Pachuca en el Estadio Caliente. Lo cual también me pone muy, 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 muy feliz ver a las cholas ganar. Este, nos dice Hugo que Atlas femenil ya consiguió su primer punto y el varonil todavía no. No, el varonil la empató en primer partido contra el Querétaro. Así que. O sea que sí, ya lo consiguió. Seguimos, vamos igual. Va. Esperemos les vaya mejor a las Atlas, ¿no? A las rojinegras. A las rojinegras. Bueno, y rápido la jornada cuatro. Descansan las tiburonas y León. Ok. Juegan Necaxa contra Morelia. Atlas contra Querétaro. Eso va a estar bueno. América recibe al Puebla. Los lobos reciben a las cholos. A las cholas. Sí, ahí lo podemos ver en la pantalla. En la jornada, no, esa es la jornada tres. La jornada tres. En la jornada cuatro. Es la siguiente imagen. Ahí está el pequeño resumen. Ahí está. Bueno, entonces los lobos reciben a las cholas. Toluca recibe al Cruz Azul. Pachuca recibe a Pumas. Las rayadas reciben a Chivas, que yo creo que este va a ser el juego de la jornada. Y Santos recibe a Tigres. Que si vemos Santos, la verdad no ha estado tan mal. Podría incluso, yo creo que ganarle a Tigres o empatarle en una de esas. Que además es en casa. Sí. Tienen como ventaja en eso. Vamos a ganarle a las gallinas. A las gallinas. Está bien horrible eso, ¿verdad? Sí. Es que ni modo que las gallas. Las polluelas. No, mejor sí las gallinas. O sea, como de adultos, ¿no? Las pollitas contra las zorritas. Es que yo creo que sí también está chido como decirles de adultos. O sea, las franjitas. El Atlas contra el Querétaro. Ándale, el Atlas contra el Querétaro femenil y ya. Sí. Eso creo que está mejor. Sí, porque las Monterreinas. No. Las regias. Monterreinas. Las rayadas. No, pero las rayadas quedan bien. Los Américos y las Américas. Pero las tigresas. Los tigros y las tigras. No serían las águilas. Ahí sí quedaría como. Sí. Las cementeras. Sí. Ah, esa está buena, ¿eh? Las chemas. Las chemas. Las josemarías. Las josemarías, güey. Sí. Con su logo bonito. ¿Por qué descansan dos equipos? Nos pregunta, Hugo. Porque son dos grupos y en cada grupo como se incorporaron los de Puebla. ¿Dos grupos de nueve? Dos grupos de nueve. Como se incorporaron las de Puebla, antes estaban ocho de cada grupo, entonces nadie descansaba, pero ahora descansan dos en cada jornada. En lugar de hacerle como en la Major League Soccer, por ejemplo, que también son dos conferencias, que hay interconferencias. Exacto. Yo creo que eso lo mejoraría un poco, pero creo que eso, el problema son los calendarios. Sí, porque sería jugar más juegos. Exacto. Y como lo quieren empatar mucho con la Liga MX, que esté una semana antes. Porque aquí juegan ida y vuelta, dentro del mismo torneo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos. Ya se había dicho que se iban a quitar los grupos para que fueran todas contra todos. Entonces, como todavía estamos en prueba y error. Todas contra todas. Bueno, sí, todas contra todas. O todos los equipos contra todos los equipos. Ahí casi vemos la tabla de posiciones. No, pero esa es de otra cosa. De la varonil. Ah, ok. Bueno. No coman, gracias. Sí, perdónenos. Ah, ya producción me está diciendo, güey, ya. Le está explicando. Deja de presionar nuestro trabajo. Sí. Discúlpenme. Le está explicando a Ale cómo funciona la pantalla. Es que tenemos monitores nuevos. Es que piensen, sí, imagínense que está enfrente a una cámara y como si hubiera un buen despejo si aquí tuvieran uno y eso. O sea, solo soy un ser humano, ¿no? O sea, solo soy un ser humano. Pero bueno, así está el fútbol femenil, dando alegrías. Esperemos que en el Mundial Sub-20 todo empiece bien. Y también en la de CONCACAF, que es Sub-15, ¿no? Sí. Y bueno, podemos pasar rápido al, bueno, rápido, nos vamos a tomar todo el programa porque hay que hablar del Minuto Milán. Ok. Vengo con la de Gala. Sí, sí, ¿no? Desde que te vi fue como... Sí. Y peinadito y todo. Sí. Sí, ¿no? Es que hoy dieron la noticia de que se hizo oficial el cambio entre el Milan y la Juventus, que se va el Pipita Higuaín y se va Caldara por Leonardo Bonucci. ¿Felices? Sí, la verdad, sí. Yo, en lo personal, sí estoy contento con el cambio. Muchos dicen, no, es que el Pipita, pecho frío. Y todos los insultos argentinos que sí, traga mazapanes. Cualquier cantidad de insultos que no vamos a decir aquí por respeto... A nosotros mismos. No, a los de producción. Ah, ok. Sí, que seguramente han escuchado cosas peores, pero... Pero esto es en argentino, así que suena peor, suena peor. Bueno, entonces dicen que Higuaín, con la llegada de Cristiano Ronaldo, el objetivo de la Juventus es ser campeones de la Champions de una vez por todas. Entonces, lo que están haciendo es un equipo para hoy. No lo están haciendo para dentro de tres años, dentro de cinco, dentro de diez. Es para ganar esta Champions. Ajá. Entonces, se reforzaron con Emre Chan, con este Bonucci, que regresa. Ajá. Porque Bonucci, aparte, tiene otra situación que ahorita voy a explicar. Ajá. Asesino serial de empanadas. ¿Así? Eso también. Asesino... Serial de empanadas. ¿Serial de empanadas? ¿Serial de empanadas? Órale. Este... Bueno, entonces llega, obviamente, Cristiano Ronaldo, se queda Dybala, se queda Douglas Costa, este... Y demás refuerzos, Pjanic, este... Matiaperin en la portería. Todo es para esta Champions. El Milan, en cambio, está en una reestructuración a largo plazo. Pero sí necesita un delantero como Higuaín, que mete alrededor de 20 goles por temporada. Ah, sí, lo necesita mucho. Sí, la temporada pasada sufrió con Kalinic, Kutrone, Andrés Silva, y prácticamente ya eran sus delanteros. Kalinic, con la situación que tuve en el Mundial, realmente no lo queremos. Sí, no, no, habla muy mal. O sea, es que no, no, no... Andrés Silva se pagó una gran cantidad de millones, como 70, 80 millones de euros. ¿Y los valió? No. Metió un gol en la Serie A, metió como 7 en la Europa League. De esos 7 fueron como 4 en las fases previas. O sea, no cuentan, ¿no? O sea, contra equipitos. No, este... Entonces, llega un defensa que está proyectado como ser uno de los 3, 4 mejores de Italia en los próximos 6 años. Ah, muy bien. Junto con este Alessio Romagnoni, tiene una dupla de centrales muy joven y con mucha proyección. Va, va, va. Pero entonces la pregunta real, ¿esta vez sí pueden ganar? ¿Sí pueden competirle a la Juventus? No, competirle a la Juventus en Italia va a ser muy difícil. Porque la Juventus está armada para la Champions. A lo mejor si la... ¿Pero entonces no descuidarán la Liga? Esa es la cosa, que descuiden la Liga. El Milan lo que se está armando es para entrar a Champions el próximo año. Y se tiene que cuidar con todos los escándalos económicos. Que ese es el mayor problema de él. Entonces, llega Higuaín que le van a pagar menos de lo que le pagaban a Bonucci. Ya han salido... Que no es tan malo, o sea, la verdad, Higuaín, o sea, digo, la selección no tuvo una gran... Este... No, pero es bueno, o sea, es un buen delantero, es un buen jugador. Y dice Hugo que es un delantero vigente, bueno, es un delantero actual que ya no necesitas esperar dos, tres años en que se junta. Exacto, exacto. Este... Ya no necesita foguearse, neta, ya está todo fogueado, ¿no? Sí. Entonces, buenos cambios para los dos equipos de acuerdo a su situación. Ya, claro, sí, sí, sí. Cristiano Ronaldo seguramente jugará más como delantero que como extremo para que juegue con Douglas Costa, con Dybala, con Bernadette, etc. Y la Juventus sí se ve así como de, güey, sí tienes todo para ganar la Champions, ¿no? Sí, Guamuchi tiene otra situación. Ajá. Su familia creo que realmente nunca se fue a Milan. Estaba en Turín. Entonces, él, los días libres que tenía, se iba a Turín, pasaba los días con su familia, se regresaba a Italia, a Milán, entrenaba, se quedaba creo que en un hotel. Sí, como que nunca hizo vida, ¿no? En Milán. No, porque la familia realmente no quería. Entonces ya se regresa a Turín, que se se va a gastar la familia, regresa con su ex equipo y se arriesga a la situación en que los del Milan le van a gritar de vendido para arriba, a los de la Juventus le van a gritar de vendido para arriba. Pero bueno, pero ya no es problema de Milán, ¿no? Sí, ya. Ya se hicieron de Air Force. Saludos a Linge, que dice que perdió su cartera y nos está viendo en el Uber. Ah, muchas gracias. Ojalá, ojalá todo. Ajá, ojalá la encuentres o no haya pérdidas importantes. Este, recuerden, recuerden y los voy hasta recordando que compartan este programa. Ah, sí, 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 compártanlo. Y véanlo después y saluden. O sea, los comentarios que hacen después y todo, también los contestamos y eso. Sí, también recuerden que estamos en YouTube, el canal lo estamos publicando en Twitter. Ajá, sí. Sí, 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 es más fácil. En lo que conseguimos nuestro propio... URL. Es más, yo ahorita estoy compartiendo el link con mis amigos en WhatsApp. Muy bien. Sí, háganlo. Es que tienes muchos amigos. Sí. En realidad yo no tengo tantos amigos a los que pueda... Si quieren ser mi amigo, por favor. ¿En dónde se pueden seguir? Me pueden seguir en arrobalale y en bajo. Soy... Oye, como que ya se hambre, ¿no? ¿Ya sientes hambre? Sí. Pues este es un... Te traje un regalo, porque soy la mejor persona del mundo. Muy bien. Y porque mis amigos de CPK nos trajeron... Bueno, nos provieron de cena y de comida, porque después de hablar de fútbol, de hambre... Es que se me hace como platito. A ver. Y tenemos dos pizzas nuevas. Están... Es una pizza de barbecue. Ay, se ve súper rico, ¿ya viste? Bueno, se ve súper rico aquí, pero también en la pantalla. Ahí se ve una de barbecue, que tiene cebollita morada. Y esta, que es de cochinita, que también tiene cebollita picada. Digo, cebollita morada. Y esta tiene una salsa especial. ¿Esta? Sí. No sé qué sea, es algo verde. Ah, pero como de especias y así, ¿no? Entonces, ya saben, vayan al CPK, pidan sus pizzas, pidan un mojito. Ah, y además, de lunes a jueves, después de las seis de la tarde, las cervezas están a 24 pesos. ¿24 pesos? 24 pesos. Así que, güey, pizzas a 99, chelas baratas, mojitos deliciosos. ¿Qué más necesitamos en esta vida? Dime qué más. Necesitamos que el Milan resurja, como nos pregunta Hugo, que si ya va a resurgir. Yo creo que todavía no, porque la Serie A, bueno, el Milan no va a resurgir, pero la Serie A sí. Ya se fue. Definitivo. El Inter se llevó a Versalco, subcampeón del mundo, tiene a Nangolain, se está buscando que llegue Arturo Vidal, Maui Cardi, que se mantiene, el Napoli hizo otras contrataciones, que la verdad no me acuerdo quién es más, la Roma tampoco está tan mal, la Lazio fue la sorpresa de la temporada pasada, calificando hasta Champions, y a ver si no se desfondan por jugar los dos torneos. ¿Sí? Sí, le toca a Champions y Europa League, está el Atalantes, la Fiore. ¿Pero por qué le tocan los dos? ¿No es uno u otro? La Champions y la Liga. Ah, es que hiciste la Europa League, entonces. No, no, no. Sí, pero... Sí, entonces, sí, o sea, como que contrataron buenas estrellas, contrataron como... Pichos para hablar de fútbol italiano. Ah, claro, todo está bien pensado, todo está aquí cronometrado. Pero la onda es, contrataron a grandes estrellas que ya van a llenar estadios, o sea, que ya pueden llenar estadios. Que además yo creo que son muy mediáticos, o sea, hay subcampeones del mundo, o sea, hay personas ya como de nombre. Y creo que también es bueno que surjan estos equipos como el Milan, como... O sea, que la gente los conoce, ¿sabes? O sea, luego hay unos que sí es como... Ah, ¿y ese en dónde está? Ah, pero es importante también que estos, o sea, los equipos grandes de Italia, pues también le inviertan para que sean lo suficientemente rentables como Liga, ¿no? Sí, como nos dice Alan, Alan Falfan. Hola, es el hermano de Beto, ¿no? Sí. Hola, hermano de Beto. ¡Hubieras venido! ¿Qué feo que te refieras a alguien como el hermano de Beto? Tiene nombre. Ay, sí, ya sé que es Alan, pero... Yo también mucho tiempo he sido el hermano de Beto. Dice que más que el resurgimiento de la Serie A, debe haber un resurgimiento del Milan y del Inter. Anda. Sí, en Italia, para los que no saben, los que apenas van a ver el fútbol italiano porque llega Cristiano Ronaldo. O sea, muchos. Sí, como el 90%. Hay tres equipos grandes. La Juve, el Inter y el Milan. La Juve es el equipo más ganador. El Milan es el segundo equipo más ganador de Europa, solo por debajo del Real Madrid. Y el Inter es el único equipo italiano que nunca ha descendido. ¡Órale! Sí. ¿Es como el América de allá? Porque nunca ha descendido, ¿no? Sí, porque son insoportables. ¿También son insoportables? Pero bueno. Entonces, con eso resurge. ¿Quién sería el Cruz Azul? El Cruz Azul sería la Roma. ¿Ah, sí? Sí, pues llevan años intentando ser campeones y no pueden. Ah, legal. Son de la capital. ¿Y las chivas serían el Juventus? Sería la Juve. Mira, ¿y el Milan? Más bien yo lo veo más así como que las chivas es la Juve. ¿Sí? Sí, lo dijimos bien. Porque el Atlas sería el Torino. ¡Ay, te amo! Que tiene años sin ganar. Ajá. Entonces, el Atlas, güey. El Milan sería entonces los Puma o el Cruz Azul. Sí, o el Cruz Azul. O el Cruz Azul. Yo creo que es más el Cruz Azul. Sí. La Galacio y la Roma serían el Monterrey y los Tigres porque tienen su rivalidad entre ellos, pero realmente no vislumbran en el fútbol nacional. Dice Hugo Luna que el Milan es el Toluca. ¿Ah, sí? Los Diablos Rojos. Ah, claro. ¿Alguien lo estaba tomando como burla y no? No, yo pensé que, ajá, te estabas burlando del Milan. No, no, no. Pero también está esta onda de que a mí no me gusta Toluca, ¿no? Sí. Ese pequeño detalle. Pero bueno, entonces, Milan tuvo un momento de todo el mundo pensó que iba a ser algo horrible durante cinco años si iban a estar castigados, luego les levantaron el castigo. Sí. Y ahora hacen buenas compras, ¿no? Dice, Alan, que el Milan son como los Pumas. Bueno. Más allá de que en la familia Falfan le van a... Ajá, exacto, a los dos, ¿no? Pero sí, es como que más comparable el fútbol italiano con el mexicano que el de otras partes. Sí. Sí, habrá que lo puntualizas, sí. Bueno, aunque yo siento que también se parece mucho al argentino, por ejemplo, o al chileno. Sí, pero bueno, esas ya son clases de geografía e historia. Exacto. Con el éxodo de los italianos a la Argentina y a la Uruguay. A la Uruguay y a Chile. Pues sí, al Chile. ¿Va a Brasil también? Qué vulgar eres, Alejandro. Sí, tú, qué vulgar. Oye, la de Barbie que está súper buena también, ¿eh? Sí, es la que yo me estoy disfrutando. Te recomiendo también la de Cochinita Pibil. Buena. Bueno, ¿tienes algo más que decir del Milán? A ver, ¿tú qué crees? ¿Que puede llegar a dónde? Yo creo que puede llegar en Europa League a cuartos. Ok. Tienes que nos encuentre otra vez en octavos a un Arsenal o algo así. Ah, bueno, sí. Pero bueno, ya espero que si se encuentra al Arsenal ya le gane o algo. O le compita. Sí, no, le gane. Bueno. Que llegue a cuartos y que llegue al... Que se quede en el quinto lugar para arriba en la Serie A. ¿Pero lo ves posible? Sí, sí. ¿Ahora con sus cambios? Sí, sí, lo veo posible. Va, muy bien. Dice Reyes que son siete históricos en Italia. Eso estábamos discutiendo el otro día, pero yo nada más me acuerdo, pues obviamente, Juve, Inter, Milan, Torino, Fiorentina, Roma. Roma. Lazio. Y creo que ya dije todos. Nápoles. La verdad soy neófita de la Serie A italiana. Vas a ser nuestra Millennial en el programa. ¿Sí? No, porque sí sé otras cosas, solo esa. No, pero los Millenials son los que apenas van a ver la Serie A. Los que van a ver la Serie A. Y bueno, mandemos saludos. Saludos. Saludos a Eric, que la vez pasada me mando saludos. Muy bien. Saludos a Laurita, a Liliana. Saludos a mis primos. Que mi primo de Monterrey, que hay unos que le van los reyes a otros a los tigres, este, creo que le va a los tigres. O al menos trabajo en la universidad, entonces yo creo que por ahí tiene. Va a venir a una obra de teatro aquí por Morelos, entonces probablemente lo vea el fin de semana. Así que saludos. Este, saludos también a mi familia de Cuernavaca. Saludos. Y saludos a Beto. Saludos a Rodo. Saludos a la familia de Beto. A la familia de Rodo. A la familia de Rodo, por supuesto. Tú, a tu hermano, que una vez nos visitó. Sí. Saludos a mis hermanos, a Mau, a Rocco, a Alex. Saludos a mi primo Johnny. Saludos a... Saludos, mamá. Saludos a todos los que nos siguen, los que participan en la quiniela. Saludos a todos los que nos siguen, los que participan en la quiniela. Saludos a todos, pero al rato vamos a pasar la quiniela aquí. Ay, quiero mandar un saludo a Caro, que me va a ver desde Francia en unas horas. Saludos, Caro. Mándale saludos en francés. Bonjour. Porque va a ser de día, va a ser de día. Muy bien, muy bien. Este, saludos a Abner, que no se pierde los programas. Saludos, Abner. Saludos a Pablo, a Óscar, a Emilio, que siguen esperando que lleguemos, regresemos al formato del podcast. Ay, sí, lo intentamos, de verdad, Dios sabe que lo intentamos. Al profetán. Este, ah, y también saludos a Luis Reyes. Sí. Muchas gracias por todo. Sí, todo eso que ven así de los dibujitos, todo eso lo hace Luis Reyes. Ajá, y lo hace muy bien. Y le gusta, ¿no? Parece que le gusta bastante además. Saludos a todos los de A Primer Palo. Sí, saludos a Primer Palo. Saludos a los de La Quiniela. No, no es La Quiniela, sino a Otra Quiniela. ¿A los de La Quiniela de Primer Palo? No, Otra Quiniela. Saludos, bandas de Las Quinielas. Sí, a, pues a todos, a Hugo y compañía. Saludos. Este. A tus seguidoras. A mi séquito de fans. Ajá, claro. Saludos. Luego vamos por pizzas, porque me reclaman. ¿Ah, sí? ¿Por qué tú sí comes pizza y yo no? Y no me llevas. Ay, vas a tener que hacer una rifa para ver quién se gana eso. Sí, saludos. ¿Quién se gana tu presencia con una pizza? Un meet and greet con ella. Claro. Una cena romántica toda grabada por el equipo de... Un como reality. Ajá, estaría súper... Güey, The Bachelorette. O sea, el The Bachelorette, el que es el soltero ese que va escogiendo morras. Uno de esos, pero con pizza. Con pizza. Ahí en el CPK. Ajá, exacto. Oye, ya está... Güey, no mames, ya hicimos un programa. O sea, mira, tenemos la creatividad aquí. ¿No? Sí. Bueno, ahora, ¿qué más? Saludos al Grupo Sangre. Saludos. A la balbuena. Habíamos estado perdidos ahí en el Grupo Sangre. Sí. Me acordé. Ah, va, va. No les habíamos dicho que ya nos pasamos aquí a Facebook Live y al YouTube. ¿Y al YouTube? Al YouTube. Al YouTube. Ok. Este, y pues yo creo que ya le seguimos. Va. ¿Con qué le seguimos? Pues... ¿Con la liga? Hoy, bueno, en este momento... Ah, la copa. No, a ver si... Bueno, sí hay copa. Pero si alguien nos puede decir del chat cómo va el partido de Juventus contra las estrellas de la Major League Soccer. Ese partido está jugando, este, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos. ¿Pero está jugando la Juventus la Juventus? Juventus, Juventus. O sea, sí, o sea, está 1-1, minuto 83. Y te voy a decir que los goles fueron de... Por la MLS de Jota Martínez en el minuto 26 y de Fabini en el minuto 21, el de la Juventus. Muy bien. Para que vean que estamos completamente... Estamos a todo, mira. En la copa, ayer ganaron las Chivas, le ganaron 3-2 al Morelia. 3-0 del América al Veracruz. Sí. Tenemos... Hoy estaban jugando el Cruz Azul contra el Zacatepec. Ajá, ahí van 1-1, hasta donde yo me quedé. Sí, los rayos del Necaxa también están jugando. Pero no... Pero ni siquiera está jugando... O sea, en el de la Juventus está... ¿Cómo está? Pereira, Favilli, Fernandeschi, Khan, Pjanic, Es bueno. ¿Qué dirá? Sandro, Balzagli, Rugani, Canelo y Zavseni. ¿Y todos han cambiado? No, pero... Zavseni. Titular, titular, Joan Cancelos, Sami Kedira, Miralem Fjanic, Emre Chan. Pero, pero, estos son los que entraron. Sí, entraron Perín, este... Bueno, sí, cambiaron como todo el... Sí, pues son amistosos. León y Querétaro están jugando. Bela también. Ah, León y Querétaro están jugando. La Copa, ¿la Copa cómo va? ¿Cuándo empezó? Empezó hace dos semanas. Empezó la semana pasada. Ajá, la semana pasada. Exacto, en la segunda jornada. A ver, ¿cómo es la Copa? Para los que... La Copa son unos de la primera y otros de ascenso, ¿no? Ok, ajá. ¿Ocho y ocho? No, son los dieciocho de la liga y creo que los dieciséis del ascenso. Juegan en grupos de tres. Ah, sí, cierto, cierto. Entonces, hay grupos que tienen dos de liga MX y uno de ascenso, otros que tienen dos de ascenso, uno de liga. Que esa es la que toca buena onda. Sí, y pasan los primeros lugares y los mejores segundos lugares para que sean dieciséis. Y nos vamos a dieciséis. Y nos vamos a octavos de final. Y esos partidos son un solo partido. Y si terminan empatados, se van a penales. Van 2-0 a favor el León. Híjole, yo ahí le había puesto... 2-0 a favor León en el minuto ochenta y cinco. Sí. 2-2 en el minuto ochenta, Zacatepec contra Cruz Azul. Cruz Azul, dios de mi vida. Necaxa va ganando 1-0 al Tampico Madero. A las jaivas bravas. Ay, Guadalajara 3-2 al Morelia, cierto. Sí, lo dije. Sí, pero no te puse nada de atención. ¿Te diste cuenta? Dice Hugo que si no pasas en la Copa MX es porque realmente eres... Es muy malo. Sí, ¿no? No, y vemos luego cada papelón. Vemos al Monterrey, por ejemplo. El de la semana pasada del Atlas, el del Atlas lo vi, güey. Sí. Malo, ¿eh? Sí. Tigres perdió contra el Atlético San Luis la semana pasada. Sí. Pero eso es por tratar a los torneos como... Con poca importancia, ¿sabes? Sí. Como de... Ay, cámara, es la copa. Y bueno, al ratito a las nueve, como en veinte minutos, juega Monterrey Puebla. Y Toluca recibe a Juárez. ¿Cuál es? ¿Cómo son Juárez? ¿Qué son los bravos de Juárez? Los bravos de Juárez. Saludos a Beto Domínguez. Saludos, Beto. Y sus bravos de Juárez. Sí, ahorita estamos contactando a Alberto Falfán. Ajá. Que está como corresponsal. Ah, claro. Ya me está llamando. En Zacatepec. Sí. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Beto. Bien. Hola, ¿cómo estás tú? Pues bien, aquí, ya sabes, con costeones de trabajo, fuera de mi alcance. Ni modo, pero ¿todo bien? ¿Todo fluyendo? Todo bien, todo bien. Ah, eso es lo importante. No pude ir, sí me da pena, la verdad. Ay, no te preocupes nada, estamos comiendo pizza. Pena es irle a la América, ¿verdad? Ay, cálmate muchísimo. Sobre todo por la pizza, es por lo que estoy sufriendo de mal. Sí, porque además es pizza nueva con... Nos mandaron de barbecue y de cochinita. Y cochinita pibils. Uf, qué coraje, caray. A ver, cuéntanos de esas pizzas. Tú que eres el experto. La de cochinita. Sí, la de cochinita a mí me fascina. Trae un pesto de esquilandro con piñones, buenísimo. Sí. Cebolla blanca, cochinita y trae un poquito de... Una salsa de habanero, buenísima. Esa es chinipec. Va, va, va. ¿Y la barbecue? La barbecue, pues esa es la tradicional de si piqué. Queso gouda, salsa barbecue, pollo a la parrilla y cebolla morada, un poquito de cilantro. Esa no hay falla, a todo el mundo le gusta. Pero la de cochinita es única, de verdad. La verdad, a mí no me gustan las pizzas de esas cosas, pero la verdad es que la de cochinita está delicious. Cuando llegó Ale, la voy a quemar. Quémame, no importa, no me molesta. No, es que me mandaron pizza de barbacoa. ¿Qué es esa cosa? Pensé que era de barbacoa, güey. Oye, ¿sabes qué, Ale? Es una gran idea, ¿eh? Una pizza de barbacoa sería muy buena. Yo soy misionaria, güey. Y de carnitas. Ah, sí. Eso es lo que yo escuché. Es de barbacoa y carnitas. Ahora para el mes patria estaría excelente, ¿eh? Güey, sí, Piqué. Aquí están las puras recetas, güey. Entonces, cuando abrimos la pizza, empieza a oler como a barbecue. Le digo, oye, ¿no será de barbecue en lugar de barbacoa? Y se rompió un poco mi corazón. Bueno, pero está mejor la de barbecue que si fuera barbacoa, aunque había que probarla. Sí, no, o sea, la de barbecue está perfecta. Pero se podría improve para, digo, las fiestas patrias y eso, ¿no? Bueno, pues, qué coraje. La verdad es que esa de cochinitas me ha tocado mucho. Para la otra, güey, para la otra. Oye, cuéntanos del Milan. Ya hablamos del movimiento, pero ¿tú qué piensas? Pues yo estoy contento, la verdad, ¿no? O sea, claro que Bonucci es un jugador muy importante y para mí uno de los mejores centrales que hay en el mundo. Y creo que el Milan sí pierde, pierde un líder, pierde muchas cosas. Pero creo que Bonucci salió más por un coraje o por un pleito, por una circunstancia así en su momento de la Juventus. Y cuando pasa el Milan, pues como que esperaba que el Milan ese año le fuera mucho mejor y él pudiera competir y todo. Y no fue así. Y yo creo que eso es lo que lo decepcionó un poco, ¿no? Como que no sentía que a lo mejor es un jugador que estuviera en el nivel que hoy tiene el Milan. Cosa que es una realidad. Tal vez era el mejor jugador por mucho que tenía el Milan. Pero también una realidad es que ya es un jugador que empieza a ser veterano, ¿no? Entonces, realmente a la gente de la Juventus no creo que le desagrade. Porque nunca encontraron un suplente real para Bonucci, estuvo Benartia, estuvo Rugani. Pero nunca estuvieron esa seguridad que tenían la dupla que hacían Chiellini y Bonucci. Y yo creo que la llegada de Cristiano también motiva un poco a Bonucci a ver que la Juve puede conseguir algo importante. Y con el Milan, lo que aspira el equipo es mucho más limitado, ¿no? Entonces, creo que por eso es decidirse. Yo creo que aquí gana 100% el Milan, ¿no? La Juve refuerza puntualmente un área que le dolía un poco ese segundo central con alguien que ya conoce la institución, que fue importante la institución. Pero la Juventus tiene un equipo armadísimo como para ser campeón de Italia y de la Champions. Entonces, solamente había que apuntalar un poquito esa área y qué mejor hacerlo con Bonucci. Pero creo que a cambio el Milan, que está en otro proceso, gana mucho con Caldara porque es un jugador con mucha proyección. O sea, yo creo que Caldara y Romagnoli podrían ser la central de la selección italiana para el próximo Mundial sin problema, ¿no? Tal vez ahí me gusta también Rugani, que lo tiene la Juve, pero creo que no le han dado el trato adecuado, no le han dado el tiempo adecuado a Rugani. Entonces, Caldara, el Milan gana ahí muchísimo, ¿no? Un equipo joven que se está fogeando y en unos años va a estar muy maduro cuando esperemos el equipo ya esté mejor. Y la llegada de Higuaín, pues creo que para el Milan es buenísima. Seguramente los 10 equipos más importantes del mundo no están pensando en Higuaín como su primera opción para centro delantero. Pero como estaban las aguas en el Milan con Kalinich, con un Andrés Silva que nunca se entendió, Cutrone que es muy bueno pero está muy joven, o el regreso del petardo este de Carlos Baca, pues al Milan le viene muy bien un tipo que es goleador en la Serie A que ha ganado ya varias veces el capo cañonier y que es a lo mejor el goleador histórico de la Serie A o tiene títulos así muy importantes. Yo creo que le viene bastante bien al Milan porque pues tampoco el Milan podía aspirar a comprar a Cavani, a Lukaku, a Luis Tuárez, no. Y necesitaba un delantero top. A mí me gustaba mucho Velotti porque es italiano y porque tuvo una temporada muy mala. Y creo que Higuaín es seguridad de gol, o sea, el Milan va a tener gol. No es el mejor goleador del mundo, no está en su mejor momento, no es el más joven, pero para la necesidad hoy del Milan, creo que el Milan gana totalmente con las dos llegadas. ¿Cómo ven? Sí, justo hablamos. Nos estábamos comiendo una pizza. Justo estábamos hablando de... ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Yo no puedo porque como te imaginaras, tengo una mano en el teléfono y otra en el micrófono. A ver, si quieres te lo detení. Ah, ok. Yo quiero hablar con Beto. Ah, está bien. ¿No te quería que te comieras una pizza? Este, oye, ¿cómo ves del Vasco Aguirre en Egipto? Pues bien, ¿no? La verdad es que su carrera yo creo que ya venía en Clive, el tema este del amaño de partido y todo. Creo que lo deterioró mucho su imagen. Y me refiero hasta en lo físico, porque de un tiempo para acá está pelón, ¿no? O sea, de verdad es que sí se ve que estaba preocupado. Y pues aquí en México como que ya no había esa oportunidad. No creo que nunca sonó para otro equipo. No, no. Y pues en Egipto no le viene mal. Va a tener la oportunidad de dirigir a Salah, ¿no? Que está en un gran momento y... Pero la pregunta es... ¿Le conviene a Egipto? Finalmente es una selección que en lo que le compete a la región de África, pues la arma muy bien y siempre le va muy bien, ¿no? Entonces yo creo que tiene Javier Aguirre ahí posibilidades, hasta de poder ser campeón de la confederación, por ejemplo. Que lo ha ganado varias veces Egipto. Y bueno, háblanos de tus Pumas, rápido. Sí, cuéntanos, ¿estás muy feliz? Para poder pasar ahorita ya directo a la Liga. ¿Cuánto tiempo tienes, Beto? No, 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 ahorita ya hasta las nueve sin problema. Ah, ok, entonces pues podemos hablar ya de la Liga. Ah, empezamos de la Liga. Ya podemos empezar a hablar de la Liga, que la Monarquía le ganó 3-1. Oye, esa sí fue una sorpresa, ¿no? O sea, aceptémoslo. Sí. Sí, sí, fue una sorpresa. Porque además jugaron impresionantemente mejor que Santos. E impresionantemente mejor que su juego contra Toluca una semana antes. La verdad... Me gusta... Ay, la vacía. Jórale, jórale. Perdónenme. Le salió del alma. Me salió, ajá, exacto. Sí, sentí como el impulso. Este... A mí me gustó cómo jugó Morelia. Mucho más que cómo jugó Santos. Creo que Santos se vio flojón, como si... Campeonitis y perder a sus tres referentes. Yo creo que sobre todo perder así a este Giannini Tavares. O sea, creo que eso... Sí, esto fue muy grave para el equipo, ¿no? Sí. Sí, porque aparte fue como inesperado. Bueno, nadie se imaginaba que iba a salir Giannini y aparte salió muy cerca del inicio de la Liga. Como una semana antes, una cosa así. Y medio... Y medio... El campeón de campeones. Medio por la puerta de atrás, ¿no? Sí, como nada más con un comunicado y así de... Ah, cámara, vanda, bye. Sí. Pues bien por Morelia, me dio gusto, pero a mí me reventó la quiniela. Ay, no, o sea, a ti te la reventó. A mí mi quiniela... O sea, esta semana la quiniela fue como... O sea, un campo de guerras y todo rojo, güey. Sí, ahorita vamos a ver. Sí, pero bueno, después del Morelia... Tuvimos el Puebla contra Toluca. Que también fue una gran sorpresa. Sí, yo no lo esperaba, fue nuestro rompequinielas. Sí, para todos, yo creo. Pero viene el Puebla, ¿no? Sí. Que la verdad no había jugado tan mal contra Cruz Azul. Y como que se veía, ¿no? Que traía algo de idea con el ojito de mesa y todo. Y no lo vi mal. La verdad, lo que más me da gusto del Puebla es que haya rescatado al gringo Torres. ¿Sí? Sí. Lo tenían ahí en Tigres olvidado, así como ya limpiando los retretes. Sí, bueno. Tiene que desquitar su... Como Willy, como Willy el conserje, güey. Willy el jardinero. Oye, pero Tigres tiene así 20 jugadores, ¿no? Sí. ¿Cuál es el concepto de ellos? Por ejemplo, estaba viendo que según Transfer Market, Tigres es la plantilla más cara del fútbol mexicano. Ajá. Pero en promedio por jugador... Porque tiene 200 jugadores. En promedio por jugador, Monterrey es el que tiene más alto. Claro. Ah, pero tiene menos jugadores. Sí. Sí. Sí, Tigres tiene chorro mil jugadores. Sí, por ahí juegas tú o yo un día viene un partido y te compran, güey. O sea, esos güeyes compran lo que sea. Sí. Pero bueno, siguiendo con Puebla-Toluca, creo que Puebla también lo que se vio como diferente, a mi parecer, de otras temporadas, es que supo cómo ganar, ¿no? O sea, supo ir en la delantera y no dejarse. Aunque Toluca estuvo casi 40 minutos tirando y tirando y tirando y tirando y tirando. Y creo que eso es algo bueno que hay que reconocerle al Puebla, que antes no tenía, ¿no? Sí. Muy bien, bien por el Puebla. Y luego tuvimos un partidazo el sábado a las 5 de la tarde. El Querétaro. El Querétaro-Pachuca. Yo la verdad me quedé dormido. Sí, yo también. No, yo la verdad no estaba pendiente de eso. Y ganaron los Gallos 1-0. El Pachuca no ha metido gol. El Pachuca mal, ¿no? Sí. Y se me hace más raro. Me quedó muy mal el Pachuca. Porque además la temporada pasada, si bien no fue el campeonísimo, se vio jugando increíble o cosas así, jugaba bien. O sea, tenía idea. O sea, no creo que haya sido como por solo un jugador que se le fue, ¿sabes? No, aparte que Honda era sí importante, pero no era vital para el funcionamiento del equipo, ¿no? Sí, o sea, entraba de cambio y así. Sí. La verdad, Paco, puede ser el primer técnico que corran. Si no es que ya sabemos que el grupo Pachuca le tiene mucha paciencia a sus técnicos. Lo cual está bien. Pero no se le ve ni pies ni cabeza. No. Sí. Luego tuvimos un partido del que no quiero hablar. Ah, sí, el Atlas América. ¿Por qué no habla de él? Va, sale. Te cedo la palabra. Mira, yo lo estaba viendo con mi papá y nos estaba... O sea, y neta parecía... O sea, lloraba... Mi papá lloraba de risa y yo, la neta, pues, me reía. Porque los dos jugaron horrible. O sea, los dos jugaron súper mal, solo que el Atlas, pues, sí jugó mil veces peor, ¿no? Pero, bueno, tres veces peor. Este... O sea, el Atlas, mal, ¿no? O sea, la verdad sí se vio carente de todo. Pero el América también. O sea, el América también se vio inexacto, como medio cascareando, como jugadas, o sea, de verdad de risa, así que se les pasaba el balón, que hacían, no sé. O sea, creo que eso también hay que considerarlo, ¿no? O sea, incluso yo, que le voy a la América, de bueno, ganaron, pero tampoco es la victoria, ¿no? O sea... La cancha también estaba pésima, ¿no? Ah, la cancha estaba del terror. Sí, la cancha estaba muy mal porque están cambiando el césped, están poniendo un césped híbrido, así le llaman, porque... Están cambiando el césped por mierda, yo creo, güey. Por cachito de tierra, güey. Fatal, fatal. O sea, deja que sea la Azteca, güey. Está en un campo ni en segunda división. Sí, la verdad es que estuvo muy malo el campo. Y ni siquiera llovió, o sea, tampoco es como que se haya jodido de más por la lluvia o cosas así, o sea, fue que le faltó mantenimiento. Dice tu hermano que el América no trae nada, está muertísimo como su uniforme. Ay, el uniforme, qué horrible es. Mira, el uniforme es malísimo, yo no lo veo así muertísimo, creo que tiene una plantilla aceptable, ¿no? Sí. Hasta ahí tampoco es la mejor plantilla, ni mucho menos, pero está aceptable. Creo que sí tuvo varias incorporaciones y la baja de Cecilio Domínguez, más que la de Menés, esta no es tan importante. Creo que sí le pega. A mí me agrada bastante el delantero este Roger Martínez, creo que tiene lo que el América necesitaba, pero... Pues por ahí ayer jugaron en la Copa y pues Henry Martín se vio bien, la Aine se ve bien y no les están dando la misma oportunidad en la liga, ¿no? Entonces creo que ahí es donde creo que va a tener que empezar a barajar un poquito más el peojo su plantilla porque equipo trae como para competir un poquito más o verse mejor. Para verse mejor sobre todo, yo creo que, pues si no te funciona, pues ya ni modo, con permiso buenas noches, ¿no? Sí. Y a... Bueno, a ti darle cuenta es ganar, es lo importante, ¿no? Sí. Al Atlas lo mató la inexperiencia del portero que salió muy mal en el primer gol y a partir de ahí se cayó. Está este José Hernández, fue el portero de los... de Tulón, el que cerró la temporada pasada. Ah. Tiene 19, 20 años, algo así. ¿Quién es el titular? Él es el titular. ¿Y entonces para qué nos vendieron a Fraga? Para... pues para deshacernos de la basura. No, man, Fraga es el mejor portero que ese chavo, ¿no? Pues el torneo... Pero están pensando futuro, ¿no? Sí, el torneo pasado cerró bien y es a futuro. Es a futuro, sí. O sea, Atlas también ya sabe que ahorita... Ya vieron que con Ustari, que con este... el otro chileno, que con... Es el problema del futuro con el Atlas, que así ya van 64 años. Seguimos planeando el futuro. El futuro ya se hizo ruquita. Sí, bien, están ya planeando un poquito más el presente. Yo creo que les hubiera venido bien quedarse con Fraga y alternar con este chavo, pero si este chavo no anda bien o se pone nervioso o empieza a tener mala racha, va y no tienes otro atrás, ¿no? Tenemos a Edgar Hernández. ¡Ay, no más! No, mejor jugamos con portero ambulante. Y bueno, ya. Bueno, ese fue el... Sí. No, pero también faltó el de Tigres. No, sigue el Chivas contra Cruz Azul, después de un aguacero tremendo. A ver, esa es una pregunta. ¿Se debió de haber jugado? No. ¿O no? Yo creo que no. Yo también creo que no. O sea, la verdad es que, o sea, se anegó el pinche campo, güey. Ay, perdón. También a veces es una logística bien cabrona posponer los partidos, ¿no? Entonces, sí entiendo ese tema, pero creo que sí estuvo fuerte la lluvia y ensució el espectáculo de un partido que pudo ser un poquito más atractivo. Y el Cruz Azul, bien, entendió cómo se tenía que jugar. Este Iván Marcón está jugando muy bien en medio campo. Adelante parece que se van a entender. Y las Chivas tienen una defensa de caricatura. Sí, triste, güey. Triste, triste. Y las Chivas, muy mal. La verdad, traen un equipo muy corto, muy, muy limitado. Cruz Azul creo que trae un buen equipo. No es la mejor plantilla, no está ni cerca de serla, pero se ve que hay un buen equipo. Ajá. Caixín es buen entrenador. O sea, creo que el proyecto del Cruz Azul tiene como más forma que hace muchos, muchos tiempos no se le veía. No quiere decir ni que van a ser campeones, ni nada, ni echar campanas al vuelo de nada, porque no es así. Pero de que van a competir, de que van a tener un buen torneo, de que van a calificar a la liguilla, te lo puedo firmar, ¿no? Que Cruz Azul le va a ir bien este torneo. Pero ojalá en la liguilla tengan fortuna y tengan suerte y por ahí si quedan campeones sería magnífico para ellos. Pero la verdad es que ya es otro torneo aparte. Pero Cruz Azul bien, me agrada, me agrada el equipo, cómo se desenvuelve en general. Así es. Pues sí, tampoco necesitan hacer mucho, ¿no? O sea, la verdad es que con su bolito ganaron y ya. Y Chivas, pues... Sí, pero está bien. Está bien. Sí. Y después... Ah, el tuyo favorito. Sí. El partido de la semana. Pumas, Necaxa. Ah, y tampoco el de la semana. Pumas, Necaxa. Ah, ahí se equivocó nuestro diseñador. Nos puso un 3-0 y es un 5-3, quedó el partido. 5-3. Sí. Ese fue el error del diseñador. Así es, Reyes. Nosotros echándote fue eso. Yo te voy a decir algo. Lo más rescatable de Pumas es el tema de hacernos ver a todos que no extrañaremos a Nico Castillo durante la temporada, ¿no? Creo que esto se vuelve lo más relevante. O sea, Pumas tiene gol a pesar de no estar Nico Castillo. ¿Qué rescato yo? Que creo que Nico Castillo le hacía más daño de lo que uno creía a Pumas. Es decir, el equipo jugaba para Nico Castillo, aviento el balón y tú resuelve por ahí, ¿no? Y él, la verdad, es que era medio, un gran delantero, gran goleador, pero era muy flojo en lo que apoyaba o participaba al equipo. Y lo vimos incluso las veces que íbamos a ir hasta juntos al estadio, ¿no? Sí, sí. Creo que yéndose Nico Castillo, entiende el equipo que no hay un referente de área y se hace un trabajo de equipo mucho más efectivo. Y hoy Pumas tiene gol con 4 o 5 jugadores diferentes que han anotado en la temporada, ¿no? Y en dos partidos Pumas tiene 7 goles que me imagino que son los que metió Nico Castillo todo el torneo pasado y la mitad de los que metió Pumas todo el torneo pasado, ¿no? Entonces, me agrada ese punto, ver que no lo vamos a extrañar. Me gustaron mucho jugadores, me gusta el trabajo de Felipe Mora, no es el goleador saso, pero aporta muy bien, es buen poste, funciona a la marca. Me gustó Martín Rodríguez muchísimo. Ese jugador creo que me agradaba mucho en Cruz Azul, pero no le daban tanto juego. Aquí en Pumas creo que lo va a hacer muy bien. Pablito Barrera, bien. Me llama la atención que Marcelo Díaz esté en la banca, pero no lo hizo mal Kevin Escamilla. Los laterales, que era donde yo creía que Pumas iba a sufrir más, pues se fue Fuentes, se fue Van Ranking. Tienen a estos dos cabos, que los dos se llaman Alan, me parece, ¿no? Mendoza y Mozo. Y los dos anotan gol, ¿no? Y la verdad es que aparte dos golazos, ¿no? Creo que el tema es que Mozo defiende un poco mal. O sea, es de esos laterales que saben ir muy bien al ataque, pero no defienden tan bien. Y incluso caen dos goles por su barra, ¿no? El golazo de Matías Fernández es muy rescatable, es un golazazo. ¿Cómo juega el Necaxa? Muy rescatable. El Necaxa fue un gran rival y la verdad es que yo sí me dio miedo y creí que nos iban a ganar cuando iba el 2-1. Porque viene, o sea, Necaxa yo creo que va a tener una gran temporada, le va a ir bien al equipo. Y finalmente el que viene, el delantero que tiene Pumas, que viene de Necaxa, se llama Carlos González. Sí. Bien, ¿no? O sea, killer de área, ¿no? No es Nico Castillo, no es esta misma calidad de goleador, pero el tipo lo hace bastante bien, ¿no? Entonces yo veo Pumas muy sólido, me agrada, me agrada el dinamismo, me agrada la respuesta de ir perdiendo y no bajar los brazos. Y me agrada cómo juega, ¿no? Con qué ambición. Creo que bien los dos equipos, un gran partido. Sí, ya nos están comentando, nos dice Miguel Álvarez, que como precaución, que no se ilusionen. Porque siempre, Azul y Pumas siempre empiezan así y terminan muy mal. Y dice Hugo, dice Hugo que Marcelo Díaz se va a Racing. Marcelo Díaz se va a dónde? A Racing de Avellaneda. Oye, Racing está comprando todo, malditos. Sonaba eso, pero todavía no he visto que sea oficial. Ahora, me da igual si se va o se queda, honestamente. O sea, si te va, bien suerte. Si se queda, seguro portará bastante el equipo. Pero no es crucial que esté aquí. Sí, luego tenemos el siguiente partido, el de los Lobos contra el Veracruz. Ese juego no, o sea... Yo creo que lo único rescatable ahí es que el hermano de Diego Lainez metió gol, ¿no? Sí. Y por ahí decían que el Chavito tiene creo que tres partidos en primera división y ya notó gol. Y el otro, su hermano, ya ha jugado como 30 y no ha notado ni uno. Sale. Sí, también siento que Diego es un poco más de armar en la jugada. Sí. Y el otro es un poco más de un exterior que llega a cerrar. Se llama como mi hijo, se llama Mauro, ¿no? Sí, Mauro Lainez. Y el Veracruz muy mal. El Veracruz, no, el pobrecito. Va a ser de lo peorcito que hay en el torneo esta temporada, ¿no? Sí. Tal vez sí. Yo estoy seguro que sí. O el Atlas. No, el Atlas no. Los Xolos van a ser. Ay, cálmate. Pues sí, ¿eh? También. Ay, a ver. Bueno, ya después vino el Tigre. Hablando de los Xolos. Este. Pues, Tigres, güey. O sea, la neta es que. Pero hay mucho equipo, ¿no? Pues sí, güey. O sea, la verdad es que. Si bien no aplastan, porque tampoco aplastaron. Pues sí tienen más. Y en su casa, pues también está difícil ganarles, ¿no? Sobre todo está difícil como anotarles. Porque se cierran y ya es como una pared. O sea, ya no hay cómo hacerle ahí. Sí, pero los últimos minutos Xolos tuvo como que más peligro que Tigres en todo el partido. Sí, sí, sí. Sí, fue un poco la suerte que no cayó el gol, ¿no? Sí. Me entristeció un poco el domingo. Pero bueno. No te escuchas triste. Te escuchas furiosa, enojada. Pues es que no me gusta que Tijuana pierda. Tímida y inocente. No, todo lo contrario a tímida y lo contrario a inocente. Tímida, inocente, pierna en la mirada. Sí, pues ya, o sea, a veces nos toca perder, no importa. Sigo siendo la mamá de Tijuana y creo que nos va a ir bien. Qué bonito juega Tijuana, Ali. Sí, juega bien bonito Tijuana. ¿Quién dijo eso? Ali. Yo lo digo siempre. No. Ni este Hank Rohn. Ay, Hank Rohn sí lo dice. No, ni él lo dice. Somos amigos, por eso. Ni él lo dice, ni él lo dice. Ay, cálmese. Y el partido que cerró la jornada, un partido también bastante malo. Los Rayados de Monterrey le ganan 2 por 0 a León con mucha polémica arbitraria. Primero una expulsión muy, muy rigurista. A mí me parece. No la vi yo la expulsión. Una... ¿Quiera? Sí, podría ser que sí. Y es que llega el de León barriéndose, le pega el balón y luego deja la pierna a la altura de la espinilla. Pero pudo haber sido amarilla. Sí, es de esas que... O sea, es como de esas de, bueno, era una amarilla que te puedes pegar a que haya sido roja. Es de las que tienes que ver 20 veces para poder decir, bueno, sí, sí se la damos de roja. O sea, rigurista, pero sí cabe la posibilidad que lo haya hecho bien el árbol. Sí. Sí, o sea, sí le pega, sí le pega. Luego Monterrey se pone adelante ya en el segundo tiempo con un gol de penal, que ese no era. Mira, no era penal, ¿eh? O sea, no era, yo sé, eso sí ya lo vi, vi esa parte. No era penal, pero, o sea, si ya lo ves detenidamente y yo por ahí cualquiera pudo haberse equivocado. O sea, al final le encuentras, sí, claro, el pie lo pone en el piso, pero el pie está muy estirado y sí le pegan las piernas, ¿no? O sea, sí le impide el paso y pues él se deja caer. Pero aparte después, a los cinco minutos viene un penal sobre Funes Mori, pero bueno, del tamaño del estadio. Y no lo marca porque ya le dio miedo marcar el segundo, pero ese era un penal. Sí. Un asasazo, claro. Y luego viene el gol de Funes Mori cuando salió Cota a rematar o algo así. Y aprovecha que no estaba en la portería. Sí, buen gol, ¿no? Regresa después de la lesión y buen gol. Sí. Y bueno, tenemos la tabla general. No, ya aguanta. Y el décimo partido que fue el Santa Fe contra el Atlético Nacional. Y el Atlético Nacional, ay, perdóname, ganó 2-0 con gol de Moreno y Candelo al 29-65, respectivamente, maldito sea Atlético Nacional. Que yo le iba a Santa Fe, de hecho. Sí, todos le íbamos a Santa Fe. Bueno, sí. Menos los de la... Bueno, tenemos en la tabla general entonces a los Pumas. Vean qué bonito diseño. Gracias. Ay, sí, gracias, Reyes. Gracias, Reyes. Gracias, producción. Ah, quiero verlo. ¿Lo puedes ver en YouTube? Pues ponlo. ¿Lo puedes ver en YouTube? Lo puedes poner en Facebook. Bueno, buena idea. A los Pumas en primer lugar, con seis puntos, igual que Cruz Azul, Monterrey y Tigres. La diferencia de goles favorece a los universitarios. Entonces, sí, sí. No hubo ni un solo empate en la jornada, nada más Querétaro y Atlas han empatado en el torneo. Por lo que tenemos en la parte baja, en la zona de fuego, a las Chivas, Pachuca, León, Veracruz, con cero puntos. No han podido ganar, no han podido empatar. Pachuca no ha metido gol, Veracruz no ha metido gol. Oye, Veracruz tiene menos cuatro, igual que León. Sí. O sea, eso ya es peligroso, ¿no? Ah, más o menos. Habla de lo mal que está su defensa. Pues sí. En general, los cuatro equipos están pésimos, ¿no? Sí. Y tenemos la tabla general de la quiniela del futbolito. Ay, sí. Está bien triste, ¿eh? Esa tenemos, nos mandó este Abner un mensaje en Twitter que nos decía, normalmente con este número de puntos vamos a la mitad, bueno, iba en primer lugar, ahora voy a la mitad de la tabla. Y sí, tenemos gente con 13, 14 puntos que no está en el primer lugar, no alcanzamos a ver aquí en la pantalla. Pero tenemos a Conica Guamas en el primer lugar, seguido del Holgorio Foot. Y en la zona baja tenemos a... Pero en las, o sea, yo estoy en tercer lugar de las malas, o sea, de malo. Ale está en el antepenúltimo lugar, penúltimo el Inge y en el último el Profestan. ¿Está el Profestan en el último? O sea, que yo estoy ahí en la media tabla, ¿no? No puedo creer. Sí, nosotros estamos como a la mitad de la tabla. Malditos sean. No, estamos de la mitad para abajo, yo estoy como en el lugar 20. Recuerden que somos 27 en la quiniela. Yo estoy en el lugar 25. Bueno, pero no importa, total. Total, Ale dice que no le importa si gana o pierde. Pues no, con que ganen los cholos. No, tú te vas. Maldito. Y bueno, ya nos vamos a la siguiente quiniela. ¿Me ayudas, Ale con los partidos? Por supuesto. Empezamos el viernes botanero a las 7 de la noche en un partido en el Puerto Jarocho. DVD, ¿no? Sí, según yo, que es con el Veracruz. A ver, espérame, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Gracias. Veracruz contra Morelia. Morelia. Veracruz contra Morelia. Morelia también. Morelia, sí, claro, claro. Después va aquí en donde ustedes se van a rasgar las vestiduras. A las 9 de la noche el viernes, Atlas recibe a los Pumas. Y yo tienes que decir Pumas, acéptalo. No, va a ganar el Atlas. Pumas tiene 2004 sin ganar en el Jalisco. No, ese estadio está muerto. ¿Pero pueden empatar? Yo voy con Atlas. Ah, ok. Pumas. Yo voy con los Pumas, ya, ni pedo. Vea, eso, eh. Después, el sábado a las 5 de la tarde, Necaxa recibe a los Lobos Buap. Necaxa. Sí, Necaxa, definitivo. Sí, Necaxa. Después, el sábado a las 7, Pachuca recibe a la América. América. Empate. Este, también voy con el empate. ¿Qué chafas? No quiero que gane la América. Después, el sábado a las 9. Yo ni siquiera puedo decir ese nombre. ¿Qué? Ni siquiera puedo decir ese nombre. Ay, claro que sí. ¿El continente cómo se llama? No, no sé. Está. Americano. Bueno. Ya de ahí, americano. Ya dijiste América. Ya, ya mamó. Luego, el Cruz Azul recibe a Tigres el sábado a las 9. ¡Oh, qué partido! Ese va a estar bueno. Empate. Yo voy con el Cruz Azul. Yo también, ¿eh? Ándele. Después va Monterrey-Querétaro. Ese va a estar entre malo y malo, ¿no? Ese va a estar entre malo y pésimo. Sí, pero están muy parejos. O sea, podría ser un gran juego porque están parejos. Es que puede terminar el partido 4-3, pero va a ser mal partido. Bueno, sí. Y gana Monterrey 4-3. Vos rayados también. Yo voy Monterrey, sí. Después, el domingo en la mañana, Toluca recibe al Guadalajara. Toluca. Empate. Toluca. No, Toluca. Después, el domingo a las 6 de la tarde, su horario favorito, Santos recibe a la Franja del Puebla. Uy, muertazos los dos. Muertazo. Empate. Voy a empate porque Santos, cuando juega a esa hora, empata. Sí, porque se te olvidó que Santos siempre empata, güey. Pero es que es el campeón. Ah, claro. Luego, se cierra la jornada con el grandiosísimo juego de Tijuana que recibe al León. Tijuana. Sí, vamos con los Xolos. Sí, yo también. Y nuestro décimo partido, tenemos, no vamos a viajar lejos, en el ascenso MX, tenemos al Zacatepec contra el Atlante. Atlante. Por los hielos del Atlante. Zacatepec, Beto. Sí. Yo voy con el empate. Bueno, esa va a dividir, eh. Sí. Me va a dividir los puntos. Sí, ya la próxima semana va a empezar la Premier League. Entonces, ya vamos a empezar a darle la vuelta al mundo. Sí, también empieza la Libertadores. Sí, voy a tratar de no poner en la quiniela para el décimo partido, repetir semanas consecutivas la misma liga. Está chido. Y también voy a evitar poner al líder o al sotanero. Ah, como media tabla. Ajá, media tabla. Va, 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 me la... Si en el media tabla... Poner a Milán siempre, güey. O también cómo pones las competiciones internacionales. Tiene que coincidir porque también el chiste es que sea partido de sábado o domingo para que les dé tiempo de mandar la quiniela. Ahorita te mando el calendario de la Libertadores, carna. Eso es todo martes y miércoles. Y la jornada doble creo que va a coincidir con Champions. Ah, pero Champions en primeras etapas. A nadie le importa eso. Este, y sí, nos dice, bueno, de comentarios que dice Alan que es una grosería que los lobos sigan en primera. Nos dice Hugo Luna que Paco ahí estarán. Y el Chavo Díaz, coincidentemente los dos de la familia, de la familia de Chucho Martínez, podrían ser los primeros en darle cuello a su técnico. Y sí me suena lógico. Están muy mal los dos. Sí, me dice Hugo que también ponga los clásicos en la quiniela. Sí, esos también van como de ley. Sí, sí, sí. Sí, se busca como esos juegos. ¿Pan de Beto? Cualquier derbi que haya en el mundo se pone como décimo partido. Sí, hay que buscarle. Voy a buscar el de Honduras, güey. Ahí no. No, ese no. Un Olympiacospo contra Panathinaikos. Ay, no. Un Shakhtar Donetsk contra Dinamo Kiev. No, ya, está bien. Solo de las ligas chidas, ya. Ya, ya, está bien, está bien. Ya, desde Chiapas para abajo ya quitamos todo. No, no, pero todavía falta Brasil, Argentina. O sea, hay muchas buenas también. Costa Rica. Ay, guácala. Ay, guácala ustedes. ¿Qué tiene de menos la cuna de la civilización occidental? Con el Olympiacos y el Panathinaikos. Que no tenga la cuna del racismo y empanador. Ajá, yo ni siquiera tengo que contestar a esta pregunta, güey. Lo has dicho todo. Sí. O sea, lo has dicho todo. No, ya, mejor vamos por los derbys, los partidos importantes, aunque sea del continente que sea. Va, va. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, chicos, muchas gracias y perdón que no pude estar, pero ya el próximo miércoles ahí a las ocho estoy seguro. No te preocupes, te tocan las pizzas para la próxima. ¿Ir por ellas? Sí. Ah, qué poca madre. Cámara, mano. ¿Algo más, Ale? No, nada más. Gracias a todos los que nos vieron. Saludos a toda la banda de... Que sigue al futbolito, que sigue a Primer Palo. A Real Life Cámara también. A Real Life Cámara. A California Pizza Kitchen por hacer las mejores pizzas del país. Ay, sí estuvieron bien buenas. ¿Qué pide? Ahorita te mandamos fotos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la producción. Son un amor. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Son of a alguien. Son de establishes la cuestión. Son de un bolero. Son toxic. Son de adolescente. Son en grado. Son de la cabeza. Gracias por ver el video.